El quirófano del Dr. Menéndez Solamente de la clínica La Pupa en el Ojo Ajeno hemos contado 75 camillas a más de otros tantos que han llegado a hombros de las enfermeras y algunos apoyándose en algún familiar. Con lo que el quirófano presenta un llenazo imponente animando a Menéndez y al enfermo con los gritos de aúpa enfermo y ra 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 Menéndez. Frente a nosotros unos enfermos bastante pachuchos mantienen en alto una gran pancarta en la que podemos leer La Peña Riñón te saluda. Las alineaciones son las siguientes. Por el Dr. Menéndez de practicantes Núñez, Ruiz, Argensola y Pepín. De anestesista Perúñez y enfermeras Loli, Nani, Minuja y Pochola. Y por el enfermo, la portera, su padre, Luis, Enriqueta y Jorge. Y para que ustedes puedan darse una idea, si no exacta, al menos aproximada de nuestra situación dentro del terreno de operación y puedan seguir con todo detalle las incidencias de la misma, vamos a situarnos en la sala de espera de la estación de Medina del Campo según entramos a mano derecha. Resulta así que tendremos a la izquierda la estufa, frente a nosotros un armario con utensilios y a nuestra derecha una enfermera rubia. Pero en estos instantes, señoras y señores oyentes, saltan al quirófano el médico que viste bata blanca y gorro del mismo color y a continuación le sigue el enfermo, vistiendo su clásica camisola amarilla con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Se sitúan en el centro del quirófano, tiran la moneda al alto, le toca elegir terreno al enfermo y le van a operar a favor del aire. Ya está cada uno en su puesto, el doctor consulta el cronógrafo y da comienzo a la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo hace retrasar al médico, abata al médico con el balón de oxígeno, se interna, sigue avanzando el diagonal enfermo. Se tira en plancha y aplica el oxígeno muy rápido, la mismísima nariz del enfermo. Va a sacar el bisturí y lo hace Núñez, el practicante de la izquierda. Saca el bisturí, muy mal sacado, qué lástima, ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Es inconcebible, los enfermos le abuchean y con razón. Saca ahora el bisturí, Argenzola, lo mete en alcohol y se lo entrega al médico, un corto. Avanza el médico con el bisturí, seguido muy de cerca de la enfermera, sigue avanzando. Está en la posición teórica del practicante, avanza más y corta muy bien en la tripita del enfermo. Menéndez ha cortado muy bien en la tripita del enfermo. Va a sacar el riñón y lo hace el propio Menéndez. Con la izquierda alto y fuerte sobre la enfermera, lo para con el pecho, cae al suelo el riñón. Aprovecha el fallo del practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Se hace con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio y se ha hecho con el riñón. Llevamos dos minutos de operación. Todo el equipo quirúrgico está volcado sobre el enfermo que se está operando a la defensiva. Va a sacar el riñón a la portera, lo lleva en el bolsillo del mandil, lo saca, lo bota dos veces y se lo entrega al médico con la mano sucia. Lo recoge, le quita la pelusa y la regaña. Avanza con el riñón, cisterna, siga avanzando, va hacia el enfermo. Coloca el riñón, pega el esparadrapo y acaba la operación con la victoria del médico por un riñón a cero. Muy buenas tardes. ¡Gracias!